Gambeteros y gambeteras, en esta ocasión nos dimos a la tarea de armar un increíble once hidal de los futbolistas extranjeros que la rompieron en la Liga MX. Y a pesar de que tuvimos por este lado a jugadores de la talla de Ronaldinho, Bernal Schuster, Bebeto, Bambam Zamorano o el buitre butragueño, su paso por el país no fue tan longevo y por eso no los consideramos para este armado. Vamos a conocer a las leyendas foráneas que se cubrieron de gloria en México. Nuestro parado para este ejercicio será un ofensivo 3-4-3, de miedo y respeto total. Comencemos por la portería. Aquí sin duda alguna tiene que estar Miguel Marín, también conocido como el Gato y el Superman. Lo que consiguió este argentino no es nada sencillo, y en estos tiempos se ve en ocasiones muy lejano, y es que levantó nada más y nada menos que 5 campeonatos de la Liga con el Cruz Azul. ¡Con el Cruz Azul! Los aficionados celestes muchas veces lo colocan como el ídolo eterno de la máquina, algo que es poco común entre los arqueros. Ahora vamos con el armado defensivo. Tres históricos. Primero, Miguel Ángel Cornero. Un defensor histórico. El argentino patentó la frase, pasa el balón o el jugador. Pero no los dos. Jugó para el América, Cruz Azul y Toluca, en donde en 10 temporadas ganó un total de 6 títulos. Hablando de ganadores, estaría acompañado de Paulo Gandolero da Silva. El temible defensor paraguayo dominó la posición durante muchos años. Jugó 235 con la playera del Toluca y alcanzó 5 títulos de Liga. Complementamos con Darío Hechicero Verón, otro guaraní que dejó huella. Eterno capitán de Pumas, en donde estuvo 14 años y conquistó 4 campeonatos de Liga. Una defensa impenetrable. Damos paso al medio campo y chequen esto, gambeteros. Por izquierda pondríamos al legendario chileno Rodrigo El Pony Ruiz, un tremendo asistidor que hacía goles a sus compañeros. Jugó en Puebla, Toros Neza, Tecos y en Santos fue donde pudo dar la vuelta olímpica de campeón en 2001. Por el extremo derecho nos vamos a dar lujo de poner a otro chileno, Humberto Chupete Suazo. Ídolo inmortal de Rayados en Monterrey. Ganó dos Ligas MX y tres Conca Champions que llevaron a la pandilla al Mundial de Clubes. Era el alma y el motor de sus regios. Marcó 121 goles. No, 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 no. Vean nada más la contención que tenemos, gambeteros. El legendario chileno Carlos Reynoso. Una de las más grandes figuras de la historia de la América y que brilló en los 70s al ganar dos títulos de liga. Para acompañarlo no podría ser otro más que el gran brasileño Antonio Naelson Ciña. Mejor conocido como Toño para los cuates. El maestro Ciña estuvo 18 torneos con el Toluca en donde logró conquistar 5 campeonatos de liga. Además su amor por México lo llevó a vestir la playera de la selección mexicana y ser mundialista en Alemania 2006 en donde incluso marcó un gol contra Irán. Se viene lo bueno. Vamos a la delantera. Primero pondremos a André Pierre Guignac atacando por la izquierda. El bomborro francés no ha dejado de maravillar con la elástica de Tigres. Es un honor vivir en la época de Guignac. Llegó en el 2015 en el momento cumbre de su carrera. Vino para ganar, romper redes y festejar como Goku. André ha comandado a los de la U para ganar cuatro ligas. Llegaron a una final de la Copa Libertadores. Además ganaron la Conca Champions. E hicieron historia al llegar a la final del Mundial de Clubes. Es el máximo goleador en la historia felina. También en ataque no puede faltar el goleador histórico de la liga mexicana, Evanivaldo Castro Silva. Mejor conocido como Caviño. El brasileño marcó 312 goles de 1974 a 1987. Ganó ocho títulos de golo individual. Todo un récord en el Balompié Azteca. Fue campeón con Pumas. Y el Carioca también vistió las playeras de León, Atlante y Tigres. ¡Histórico! Para complementar este tridente de ataque no podíamos dejar fuera al príncipe guaraní, el Diablo Mayor, la pesadilla de todos los porteros de la Liga MX. José Saturnino Cardoso. Diez años jugó para los Diablos de Toluca en donde se cansó de hacer goles. En total sumó 249 en la liga. Cuatro veces fue campeón de goleo. Ganó cuatro ligas con los choriceros. Y se dio el lujo de reforzar al Cruz Azul en la Libertadores en la que llegaron hasta la gran final. Repasemos entonces el once ideal gambeteros. En la portería, Miguel Marín. Línea defensiva de tres con Miguel Ángel Cornero, Gondolero da Silva y el Hechicero Verón. En el medio sector, por izquierda, Rodrigo Pony Ruiz. En la contención, los maestros de maestros, Carlos Reynoso y Antonio Naelson Ciña. Por derecha, Chupete Suazo. Y adelante, un tridente de verdadero, verdadero terror. André Pierre Guignac, Caviño y José Saturnino Cardoso. Gambeteros. Sin duda fue complicado armar el once y algunos se quedaron fuera. Pero acaba una mención especial a los que podrían estar en la banca como reservas. El portero Héctor Miguel Celada. También Salvador Cabañas. El ecuatoriano Alex Aguinaga. No podríamos dejar de mencionar a Chucho Benítez, Vicente Sánchez, Fabián Stey, Antonio Carlos Santos, Chelito Delgado, el brasileño Tita que brilló en el león, Ruso Brailovski, Chaco Jiménez y la chilindrina Álvarez. Gambeteros, no olviden dejarnos en los comentarios cuál sería su once ideal de extranjeros que jugaron y la rompieron en la Liga MX. Suscríbanse al canal y síganos en todas nuestras redes sociales.